Bien, como les dije, el Ministro de Producción, Francisco Cabrera. Ministro, ¿cómo fue la reunión con los empresarios hoy? Fue una buena reunión, con una muy buena convocatoria. Se vio una parte donde el Presidente habló. ¿Después hubo algún diálogo con los empresarios? Pero grupos de empresarios que se reunían con el Presidente y con distintos ministros. Estábamos varios ministros ahí, pero la reunión tuvo que ver con ese discurso, si quieren, que dio el Presidente. Esa charla que dio el Presidente. Y tuvo que ver básicamente con trazar un panorama y plantear la situación actual después de estos cuatro meses de lo que nosotros llamamos el proceso de normalización de la economía. Fue muy interesante también, el Presidente hizo un comentario al respecto de cómo estábamos hace cinco meses. Y sorprende la cantidad de cosas que se han llevado adelante y de medidas que han mejorado la situación de la economía en una economía que estaba absolutamente paralizada, sin expectativas. Y hoy, después de un día también muy particular, el día de hoy, donde se mostró desde los mercados internacionales un altísimo grado de confianza... Sobre eso le quiero preguntar, no sé si me lo quiere contestar ahora, ¿qué significa eso? No es que la Argentina va a tomar todo ese dinero, va a tomar una parte. Ahora le comento respecto de eso. Pero esa situación es una situación de muchísima confianza y de muchísimo crédito para la Argentina. Entonces, plantear esa situación, lo que planteó el Presidente Macri a los empresarios es, ahora llegó el momento de que, lo voy a decir con mis palabras, de que este ecosistema productivo que tiene la Argentina, donde están sindicalistas, gobierno y empresarios, tomen la responsabilidad de lo que les toca. Y esta responsabilidad tiene que ver básicamente con la inversión, con el empleo y con los precios. Con los precios en relación a sus clientes, ¿no es cierto? Los empresarios tienen que ser responsables también respecto de lo que les proponen. Sí, yo lo escuché, Presidente. Y vi alguna elegante queja ante los empresarios en el tema precios y fundamentalmente en el tema inversión. Bueno, porque él dijo que, recordó que había recibido muchas promesas de inversiones externas y parece que no recibió muchas inversiones nacionales. Dígame si yo interpreté mal, pero lo... No, no, sí, me llama la atención porque se ve que algo hubo, pero no es lo que quiso decir el Presidente. El Presidente dijo que hay muchísima expectativa en el mundo, que lo que espera es que estos empresarios que están ahí, que eran empresarios de empresas multinacionales y también nacionales y dueños de empresas nacionales, que en serio aprovechen esta oportunidad y empiecen ya mismo, que pongan primera y empiecen ahora con las inversiones. Hay algunos de ellos que ya lo hicieron. La realidad es que nosotros, y esto es un comentario por fuera de lo que comentó Mauricio Macri en la reunión, nosotros hemos detectado 20.000 millones de dólares de inversiones latentes en la Argentina. ¿Qué llamamos inversiones latentes? Son inversiones que esos propios empresarios y esa propia gerencia de compañías multinacionales y nacionales fueron desarrollando en estos años proyectos. Proyectos para ampliar las empresas, lo productivo, cadenas de valor, nuevos mercados. Pero claro, no nos llevaban adelante. Durante los últimos cinco años no hubo inversión en la Argentina, ni hubo generación de empleo. Ahora llegó el momento con esta situación macroeconómica, con esta situación de reglas de juego. Entonces, estas inversiones, todos los días estamos viendo nuevas inversiones. Esta mañana recibimos en Olivo con el presidente una compañía francesa que ya tiene nueve plantas en la Argentina, que está abriendo una nueva planta para hacer parabrisas para la industria automotriz y sustituir importaciones. Esto lo vemos todos los días. Claro, pero me vuelvo a hablar de inversiones extranjeras. No, no, no. Hay empresas argentinas. Hay empresas argentinas. Sí, sí, hay muchas empresas argentinas. Porque yo no tengo un dejo de crítica del presidente. Nos gusta criticar al empresario argentino porque tal vez se lo merezca. En el tema precios, los otros días el presidente dijo, esto lo dijo, creo que en CIPAC, en CIPAC lo dijo, que los empresarios argentinos la primera reacción que tenían cuando encontraban la libertad era aumentar los precios. Esto provocó un reclamo de algunos sectores empresarios que se publicó en los diarios. ¿Cómo quedó eso después de lo de hoy? Yo le digo mi experiencia. Mi experiencia es que sí, esto ocurre. Y ocurrió me parece como un reflejo condicionado, casi. Después de 12 años de funcionar en un sistema de relación con el gobierno donde tenían que pedir permiso para todo, para los márgenes, para la producción, para los precios. Me parece que cuando sintieron cierta libertad, me parece que sobre reaccionaron. Y de hecho, parte de los aumentos de precios que hubieron en la economía tuvieron que ver con haberlo hecho antes de que nosotros asumiéramos el gobierno. En esos pocos días entre que asumimos el gobierno y que planteamos el plan macroeconómico. ¿Pero entendieron? Creo que algunos de ellos entendieron y creo que lo que les planteó Mauricio Macri hoy... Hoy, Ministro, la inflación es la primera preocupación de la sociedad. Sí. Más que la inseguridad. Es muy preocupante desde el efecto que produce. Pero respecto de que nosotros vamos a poder doblegar la inflación, yo no tengo ninguna duda. Esto va a ocurrir. Y Mauricio Macri lo ha dicho siempre. Nosotros estamos tomando todas las medidas para que baje la inflación en el segundo semestre. Si nos faltaba algo, era el arreglo con los holdouts, la emisión de deuda para poder plantear... Seguramente Alfonso Prat de Ay en los próximos días va a plantear el riguroso plan financiero que va a tener nuestro gobierno y por lo tanto las expectativas inflacionarias, dado que el Banco Central va a dejar de financiar el gasto público con emisión, van a bajar inexorablemente. Cuénteme qué importancia tiene que el Fondo Financiero, el Mercado Financiero Internacional, haya ofrecido hasta 65 mil millones de dólares en préstamos al país. Es el mercado abierto. Mercado. Bueno, la importancia que tiene es que me parece que superó cualquier expectativa que nosotros tuviéramos. ¿Y qué beneficios tiene eso para la economía? Bueno, eso quiere decir que hay muchísima gente que tiene expectativas en invertir en la Argentina y por lo tanto esto lo que va a hacer es que vamos a tener el crédito más barato de lo que nosotros habíamos asumido. Por lo tanto yo espero que la tasa de corte de los bonos sea una tasa de corte beneficiosa para el crédito de largo plazo. Seguramente, y esto es un tema que corresponde a Alfonso Prat-Gay y su equipo, va a haber una estrategia de colocación de deuda de manera de optimizar la tasa que se pague. Usted hablaba recién de un ecosistema y ponía a los empresarios, a los sindicalistas. ¿Hay posibilidad de un acuerdo de precios y salarios por lo menos durante un tiempo? Yo creo que sí. ¿Durante estos cuatro o cinco meses de los que hablaba recién la vicepresidenta? Yo creo que sí. Creo que es necesario el diálogo, es necesario hablar. No me parece mal, pero me parece que el tema más importante no son los precios. Me parece que el tema más importante es el empleo en la Argentina. Los precios se van a arreglar inexorablemente porque el responsable de que los precios estén disparados tiene que ver con el gasto público y con el gobierno emitiendo, como se emitió el año pasado, el 50% de la base monetaria para financiar gasto público. Esto va a bajar. Me parece que lo que pasa en la Argentina es que ante la falta de inversión, falta trabajo para la gente. Le voy a redondear un poquito algunos números. La fuerza laboral de Argentina estará en alrededor de 18 millones de personas. Hay 7 millones y medio de personas que trabajan en el mercado laboral, privado, formal, empleados. Habrá 4 millones y algo que trabajan en el sector público, entre Estado Nacional y provincias. El resto, hay algunos que son profesionales, pero hay muchos monotributistas y empleados informales que necesitan inversión para ser contratados. Y eso es el gran desafío de la Argentina. La inversión y el desarrollo productivo y hacer una Argentina competitiva. Y en eso estamos todos muy involucrados. Después de que usted estuvo, y lo vi ahí en la reunión con los empresarios del presidente, ¿usted es más optimista después de esa reunión? ¿Vio un clima distinto en los empresarios? Porque la actitud de ellos me parece que es importante en las tres cosas que marcó bien el presidente. Empleo, inflación, inversión. Sí, yo lo sentí tocados por el discurso presidencial. Lo que pasa es que yo no creo mucho en las apelaciones sentimentales. Yo creo que las apelaciones al empresario tienen que ser objetivas respecto de su plan de negocio. Y yo creo que Mauricio Macri lo que les planteó es, miren el largo plazo, porque mirando el largo plazo van a entender mejor cuál es su modelo de negocio. Porque un cambio de régimen económico y poner a la Argentina integrada al mundo, va a hacer que los activos de esos empresarios valgan más. Claro. Hagamos una perspectiva, como hacíamos recién con la vicepresidenta, ya habló de tres o cinco meses, pero usted está en el equipo económico, la vicepresidenta está en el Senado, preside el Senado. ¿Cómo ve la perspectiva de este año, digamos, el segundo semestre, por ejemplo? En primer lugar, ¿cuándo empezaría ese segundo semestre? No en el calendario, sino en el calendario bueno, digamos. Sí, lo que ha ido pasando y lo que va a seguir pasando es que hay un programa, muy detallado, del plan de lo que nosotros queremos hacer para normalizar la economía. En ese proceso estamos a punto de salir del default. Es un gran hito ese. Cuando hagamos eso, vamos a entrar en el proceso de crédito y de confianza internacional. En ese momento vamos a poder lanzar, vamos a poder mostrar nuestro plan financiero, ordenar lo fiscal, ¿no es cierto? Y decir, por lo tanto, los analistas económicos dicen, sí, estos señores han logrado plantear un plan fiscal sólido. Ese plan fiscal sólido dicen, no va a haber inflación, básicamente, va a bajar la inflación. Una vez hecho eso, viene el proceso del lanzamiento de nuestro plan de infraestructura, que tiene que ver con algo que tiene que ver con el transporte, que es lo clásico, rutas, trenes metropolitanos, trenes de carga, puertos e hidrovía. Un plan ambicioso de inversión en infraestructura de transporte y un plan ambicioso que tiene más que ver con lo social de saneamiento. Agua corriente y cloacas para todo el mundo. Esto va a poner en marcha rápidamente, con dinero público, y espero que con algo también de privado, rápidamente un proceso de inversión y de empleo. Esto va a estar pasando en el mes de agosto. Al mismo tiempo, estamos viendo inversiones importantes de estas latentes que yo llamo, y lo que yo espero, y todos esperamos, es que a partir de agosto empiece a caer fuertemente la inflación. ¿Cuál sería la noticia que necesitamos? Hay una noticia muy buena, que es la cosecha del campo, una importantísima cosecha vamos a tener. ¿La lluvia no va a afectar esto? La lluvia lo va a afectar, pero va a afectar de 100 millones de toneladas, afectará a 3 millones de toneladas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene de interesante el campo? El campo invierte todos los años en cosecha. Son inversiones de corto plazo y las hacen todos los años. Este año va a invertir 12.000 millones de dólares el campo. Y va a producir, entre cosecha gruesa, entre cosecha fina, entre carne, y entre economías regionales, 40.000 millones de dólares. Esa es la buena noticia. La mala noticia es Brasil. La mala noticia es Brasil. Es donde se exportan autos, fundamentalmente. Sí, bueno, justo usted dio justo en el sector más afectado. Pero en general, el 50% de la exportación de manufacturias de origen industrial van a Brasil. Esperemos que Brasil pueda recuperar rápido. Gracias, Ministro. Muy bien. Una pausa. Gracias, Congress. Gracias, Ministro. Gracias, Ministro.